A mí el día martes a la noche me roban en Barrio Talleres. En ese momento yo pido ahí nomás colaboración del 9-11, llamo pidiendo un móvil que me asista porque yo veía por dónde iba mi teléfono. Hacemos la intersección con ellos, ellos me acompañan dos cuadras, yo sigo y ellos doblan. Es decir, siguiendo el rastreo. Sí, siguiendo el rastreo yo iba y ellos me dijeron, como yo tenía el rastreo, que yo fuera adelante. Bueno, después fui a la unidad judicial 13, que es la que está a cargo, debido a que es ahí, digamos, el lugar. Y ahí es como que empezamos a hablar ya con gente de la brigada, oficiales que estaban en el turno, jefes de calle, la fiscal que estaba de turno esa noche, como era feriado. Y bueno, yo siempre les decía que el teléfono estaba ahí, que el teléfono estaba ahí. Ellos me hablan de una orden de allanamiento, el día de ayer a las 12 del mediodía, la orden ya sale, ya se dictamina, ya la firma el juez, todo. Yo lo que les digo es que me lo van a mover el teléfono. Y al fin pasó eso, dejaron pasar el día de ayer, porque supuestamente no tienen móviles. O sea, en 24 horas no vas a conseguir un móvil. Sabemos en dónde están las cosas. Entonces, hoy voy a hablar con la secretaria del fiscal Garzón, y ella me dice que esto es algo que tiene que solucionar la unidad judicial 13. Nadie hace nada. Entonces, yo creo que todo esto es complicidad que tiene la policía de Córdoba con el ladrón. Concretamente, todos se tiran la pelota. ¿Vos sabés a dónde está el teléfono y nadie hace el allanamiento? No, no, porque hacen allanamientos y les da negativo, pero si lo hubieran hecho en tiempo y forma, como fue el día de ayer, hubieran tenido un buen resultado. ¿Hoy ya perdiste el rastro del teléfono? No, ellos saben en dónde está. ¿El teléfono tiene información importante? Sí, el teléfono tiene información importante. Yo, como dije, tengo un negocio. Tengo todo el listado de mis clientes, las ofertas que yo les mando todos los días. Mi mamá está enferma. La semana que viene lo operan de un aneurisma en la aorta. Y yo ahí había recolectado todos los estudios médicos. Lo necesito de manera urgente. Y hace dos días que sabemos en dónde están las cosas. O sea, me voy a decir que en dos días no pueden hacer nada.